Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el sábado, doceava semana, tiempo ordinario, ciclo B. En el libro de Génesis leemos hoy la aparición de Dios a Abraham junto a la encina de Mambré. Son tres hombres, son ángeles, es el mismo Dios. Abraham ofrece su hospitalidad y escucha en recompensa la promesa de la descendencia una vez más. Hoy la que se ríe es Sara. Reciben entre la duda y la alegría la promesa de su descendencia, dada su edad, su esterilidad. Sara muestra su curiosidad escuchando la conversación de su marido con los huéspedes. Y mentirosilla niega que se haya reído. Pero el que sonríe con bondad y misericordia es Dios. Isaac significa la sonrisa de Dios o Dios ríe. Abraham es modelo de fe y de acogida a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento Pablo y Jesús lo ensalzan por su fe. Dios nos visita. Descubrirlo en los peregrinos, en las personas o en los acontecimientos es un arte y sabiduría de fe cristiana. Estaba hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber, desnudo y me vestiste. Jesús se nos acerca en cada persona. Dios elige para su obra salvadora a personas débiles y les pide una actitud de entrega y fe total. Por débiles que sean sus fuerzas humanas, Dios hace grandes cosas. Proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la humildad de su esclava. Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María se acerca a Abraham. Abraham es el modelo de obediencia. La Virgen María es la realización más perfecta de la obediencia. Los testigos de la fe son Abraham que creyó, esperando contra toda esperanza. La Virgen María que en la peregrinación de la fe, llegó también a vivir la noche de la fe. Abraham por su fe se convirtió en bendición para todas las naciones de la tierra. Por su fe María se hizo la madre de todos los creyentes. Si acogemos la visita de Dios, también a nosotros nos nacerán hijos y la iglesia progresará en su maternidad y tendrá vocaciones y su evangelización será un éxito. Lo mismo que Abraham y Sara tuvieron a Isaac, y María de Nazaret dio al mundo, al Mesías anunciado. El Evangelio de Mateo 8, 5, 17, escuchamos dos milagros en favor del criado de un centurión y de la suegra de Pedro. El militar pagano romano, de la potencia ocupante, la gracia depende de su actitud de fe, y el centurión tiene una gran fe y humildad. Jesús alaba su actitud y lo pone como ejemplo. La salvación que Jesús anuncia va a ser universal, no sólo para el pueblo de Israel. Jesús, ayer curaba a un leproso, a un rechazado por la sociedad, hoy atiende a un extranjero. Jesús es libre ante las normas de su tiempo, transmite la salvación de Dios como y cuando quiere. Con la suegra de Pedro la toma de la mano y le transmite salud. Se le pasó la fiebre entonces. Jesús resucitado sigue la misma actitud de cercanía y solidaridad con nosotros, con nuestros males. Sigue tomando nuestras dolencias y cargando nuestras enfermedades y dolores. Quiere curarnos de todos nuestros males. ¿Será un criado o un hijo el que sufre? ¿O nosotros, los que padecemos fiebre de alguna clase? Jesús nos quiere tomar de la mano, decir su palabra salvadora y devolvernos la fuerza y la salud. Nuestra oración llena de confianza será siempre escuchada, aunque no sepamos cómo. Antes de acercarnos a la comunión en la misa, repetimos las palabras del centurión de hoy. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La Eucaristía cura nuestras debilidades. En ella Jesús nos toma de la mano, nos abraza en su misericordia y pronuncia su palabra bendita. Jesús se hace alimento nuestro y nos comunica su misma vida divina. El que come mi carne permanece en mí y yo en él. El que me come vivirá por mí, como yo vivo por el Padre. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada. Hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!